Gracias por venir, gracias por estar acá. Bueno, es para dar una muy buena noticia, porque las abuelas de Plaza de Mayo, nuestros equipos y muchísima gente solidaria nos ha ayudado a encontrar una nueva nieta. Las numeramos para darnos fuerza con el número que va aumentando. La nieta número 129, que podrá conocer a su padre, que lo tengo acá a mi derecha. Bueno, qué alegría, qué alegría. A sus hermanos, uno de ellos está acá, a mi izquierda. Y a su tío, su tío también, su tío está acá también en la mesa. Bueno, voy a pasar a leer el lógico comunicado de prensa. Abuelas de Plaza de Mayo comunica con enorme felicidad el encuentro de una nueva nieta, hija de Norma Cintora, secuestrada embarazada de ocho meses, y de Carlos Alberto Solsona, con quien podrá finalmente abrazarse luego de casi 42 años. La familia. Norma Cintora nació en Cruz del Eje, Córdoba, el 9 de agosto de 1951. Allí hizo la escuela primaria y secundaria. En 1968, rindió libre las materias de quinto año del secundario y con su hermano Daniel se trasladaron a Córdoba, capital, para ir a la universidad. Norma comenzó a estudiar ingeniería electrónica. Durante el ingreso a la facultad en 1968, conoció a quien sería su marido, Carlos Alberto Solsona. Carlos venía de estudiar ingeniería química en Santa Fe y decidió cambiarse a electrónica, para lo cual se mudó a Córdoba. Tras una amistad de varios años, formaron pareja en 1974 y en marzo del 75 se casaron y al año siguiente nació su primer hijo, Marcos. Norma y Carlos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT y ERP. A ella, sus compañeros la llamaban la Morocha, Raquel, Marta o la Turca. Hacia fines de 1976, ante la ferocidad de la represión, la pareja decidió dejar a Marcos al cuidado de sus abuelos maternos por los riesgos que estaban corriendo y empezaron a pensar en el exilio. Por entonces, Norma cursaba su octavo mes de embarazo. Pero los planes no pudieron concretarse. El 21 de mayo de 1977, alojada en la casa de sus compañeros de militancia, Isolina Viatez Rochi y Rubén Castro, en Moreno, provincia de Buenos Aires, Norma fue secuestrada junto a ese matrimonio. Los tres continúan desaparecidos. Al momento del secuestro, Carlos Alberto se encontraba fuera del país y luego debió exiliarse. La familia Solson-Acíntora pretendía escapar de la dictadura y reencontrarse en España. Norma con Marcos y su bebé, a quien pensaban llamar Pablo, si era varón o Soledad, si era mujer. Y Carlos, ya fuera de Argentina. Nada más se supo de Norma ni del bebé nacido en Gautiverio. Se presume que por la zona del secuestro podía haber sido llevada a Campo de Mayo, donde habría dado a luz en alguna de las maternidades de ese centro clandestino de detención. Marcos, el hijo mayor de Norma y Carlos, creció con sus abuelos, con una verdad contada lentamente, mirando fotos y leyendo las cartas que le enviaba su papá. Cuando cumplió 10 años, su abuelo paterno, Domingo Solsona, lo llevó con Carlos y se produjo el reencuentro. Luego Carlos formó pareja con Ana y tuvo otro hijo, Martín, que también es el hermano que se va a encontrar con ella. Carlos y los abuelos Solsona y Cintora irradicaron tempranamente la denuncia sobre el bebé que buscaban en Abuelas de Plaza de Mayo. Existen registros de las presentaciones del abuelo Héctor Cintora en la filial de Abuelas de Córdoba que mencionaban la desaparición de su hija embarazada de 8 meses. ¿Cómo fue el caso? En el 2012, a partir de diversas informaciones recibidas sobre una joven que había sido inscripta como hija propia de un matrimonio, desde Abuelas se resolvió la aproximación del caso. La documentación reunida mostraba, entre otras cosas, que la partida de nacimiento apócrifa había sido firmada por un médico de la Policía Federal Argentina y que el parto había ocurrido en domicilio. En 2013, el equipo de aproximación del área de investigación de Abuelas contactó a la presunta hija de desaparecidos que vivía en el exterior para invitarla a realizarse el examen de ADN. El equipo realizó la comunicación por teléfono y quedó en continua vía de correo electrónico. La mujer adelantó que en el 2014 viajaría al país para seguir conversando sobre la posibilidad de analizarse y se le transmitió que la prueba genética también podía efectuarse a través del consulado. Ante la falta de respuesta subsiguiente, el área de investigación informó a la presunta nieta que su caso sería derivado a la unidad fiscal especializada por casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. El juez Sergio Torres tomó la causa y a través de la representación diplomática del país donde reside la mujer intentó en dos oportunidades que se analizara. Ante las negativas, envió un exhorto a la justicia de ese país que rechazó realizar un allanamiento para verificar la identidad de la joven. En junio del año 2017, a partir de un allegado de la joven que se incentivó en buscar su origen, se pudo retomar el vínculo. Este amigo, que vive en la Argentina, fue atendido por el equipo jurídico y el de presentación espontánea de nuestra asociación para despejar dudas y restablecer los puentes para que la mujer accediera finalmente a analizarse. Hace dos semanas, la nueva nieta ingresó al país y por una notificación de migraciones se presentó a la justicia el miércoles 3 de abril. Allí, con intervención del equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad con Adi, aceptó realizarse voluntariamente el análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos que arrojó que es hija de Norma Cíntora y Carlos Alberto Solsona. Abuelas notificó a su papá y a sus hermanos sobre el encuentro quienes viajaron y están aquí para conocer todos los detalles del caso. Su papá Carlos, sus hermanos Marcos y Martín, sus sobrinos, la esperan para abrazarla y reconstruir más de 40 años de historia arrebatados por el terrorismo de Estado.